... Elecciones juntas de ministraba local, Comuna 6, 2016-2019 porque los vecinos tienen derecho a conocer los candidatos y sus propuestas Don Henry Ortiz, antes de que nos vamos con su invitada, con nuestra invitada Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sí, antes de que nos vamos con nuestra invitada quiero dar unos agradecimientos muy especiales a todas las personas que se han hecho presentes a través de las redes sociales que nos han dado sus comentarios ¿Sabe qué dice mucho de usted? Es muy verdad Usted tiene una buena argumentación que usted pregunta lo que usted pregunta Entonces ahí lo están queriendo mucho en las redes sociales O sea que me odian poquito Me odian poquito Y agradecer pues también a Jorge Iván Echavarría que nos viene acompañando en la cámara durante estos programas Ya seis llevamos al aire Ya están seis en el aire Al dueño de la cámara también Al dueño de la cámara No a esa chicanía que es tuya No, no, no No la prestaron Esto es de interés social Y el trípode nos lo alquilar Nos lo alquilaron Entonces al señor Edison Freddy Zapata Londoño Muchas gracias por facilitarnos la cámara Que es la que nos permite salir a la audiencia Y también quiero agradecer a los candidatos O reconocerle a los candidatos Que ya han pasado por aquí Por esta cámara Que han dejado Que los ciudadanos han permitido Que los ciudadanos Conozcan sus propuestas Esto es lo que queremos hacer Queremos que los ciudadanos Que no se entienden ¿Cuáles son las propuestas De los candidatos? Ya hemos tenido seis Muy importante Han tenido oportunidades Contrarle a la gente Esperemos que los demás Lleguen también Y me tocó a mí El número de la buena suerte Los siete días de la semana La séptima candidata A la JAN Nos correspondió hoy Es nuestro séptimo video Y espero que lo disfrutemos Tanto como lo hemos hecho nosotros Está con nosotros Catalina Osorno Bueno, les confieso que Es de las candidatas Que más alegría me ha dado Sentarme al lado de ella Sí, incluso estoy un poquito nervioso Yo pensé que iba a estar nervioso Con otro personaje Que no ha llegado todavía Pero no Esta sí me puso nervioso Porque por la calidad de persona Que sinceramente No sé ni qué Ni sé Qué le voy a poder preguntar Porque de verdad De verdad Que Estoy muy motivado Bueno Que menos se me había quedado Algo en el pintero Antes de irnos También nos llegó A través de las redes sociales A propósito De este programa Nos llegó una denuncia Y ojalá A quienes les corresponde Presten atención La institución universitaria Resumen Ese comentario A las redes sociales Se lo haremos Pues como vendrías De otras partes Se lo llevaremos Pues por escrito A la institución universitaria Sumer Y a la secretaria De participación Pero también Puede dejar esa voz De alerta acá Continuamos con la candidata Ahora sí Bueno sí Bueno sí Vamos a empezar Con Catarina Osorno Una madre de familia En Australia Madre de familia Lo que tiene Un lugar muy bien conformado Unas bellas hijas Que ya las conozco A su esposo Y una admiración Inmensa Porque son emprendedores Ya me encanta Ver a esas familias Cuando son emprendedores Porque es de la sal Que está mostrando Que aunque no les pagan La sal no les pagan Ellos están haciendo Su dinerito Para sobrevivir Porque tienen Su propio negocio Su práctica Ni por empresa Y me parece Muy valioso Entonces Catalina Bienvenida Y por qué no le cuentan Entonces a todos Los habitantes De la comuna número 6 Y de toda la ciudad Y creo que de todo el mundo Porque nos están viendo Por todas partes Cómo nació O por qué llegó usted A esta gestión comunitaria De qué manera llegó Cuéntenme Que inclusive yo No tampoco la sé Bueno Muchísimas gracias Por la invitación Henry Para mí es un privilegio Estar hoy en esta mesa Compartiendo con personajes Que han llevado Esas críticas constructivas Porque son críticas Que construyen Para nuestra comunidad Muchísimas gracias Por la invitación Los felicito Porque el programa Va a ser un éxito En nuestra comuna Ya que le vamos a permitir Ver a todo el mundo Lo importante Que es conocer Las personas Antes de que estén Ahí arriba Como muchos saben Yo cuando llegué Todo el mundo decía Hay una nueva niña Entonces por eso Es muy importante Que esta clase De programas Permita que la gente Cuando lleguen Los candidatos Por lo menos Ya los haya escuchado Bueno Mi nombre es Catalina Osorno Como lo decía Henry Vivo en la comuna 6 toda mi vida Crecí por la San Martín de Porres Me casé hace 9 años Y empecé a vivir En el sector Del 12 de octubre Cuando llegué Al proceso comunitario Apenas llegué Al proceso comunitario Hace 4 años Hace 13 años Soy líder juvenil De un grupo cristian Y resulta que Cuando veíamos Pues como El ámbito político Lo vimos Fue como una oportunidad Para fortalecer Los grupos Que teníamos internos Pero yo no sabía Que la Junta Administradora Local En mi vida La había escuchado En las juntas De acción comunal Jamás participé Ni de organizaciones Sociales Y resulta que Cuando me postulé Por primera vez A la Junta Administradora Local Me postulé Sin conocer Absolutamente Nada No conocía Las dinámicas Del plan de desarrollo De la comuna Realmente Fue un impacto Para mi vida Henry Porque cuando yo llegué Yo dije Que es este mundo Me abrí A un mundo Totalmente diferente Pero creo que Tenía un propósito Al estar en este lugar Porque fue donde Formé mi carácter Allí me pasaron Demasiadas cosas Y durante estos 4 años He vivido Situaciones Que me han llevado A apasionarme más Por seguir Exigiendole a mi comunidad Y no sé Qué más contarles Así llegué Llegué sin saber El proceso Tristemente No Pues yo sí Dije Qué bueno Haber conocido Que era una Junta Administradora Local antes Y haberme cualificado Para estar en ella Porque siempre Sufre uno Muchos tropiezos Cuando llega así ¿Cuántos irresponsables Votaron por vos? 724 Inresponsables Pero no La gente Claro La gente Me decía Que es la JAL Y yo Es algo muy bonito Apóyeme Y después les cuento O sea que ahora Los 2000 votos Que vienen Ahora sí Tienen la certeza De que van a votar Por una verdadera JAL Porque ya saben A qué llega Sí porque les cuento Que tristemente No fui la única Hay muchas personas Que por hacer un favor Por un simplemente Avalque a un concejal Los ponen en estos escenarios Sin tener conocimiento De nada Y yo ahorita Soy una encargada De todas las personas Que me dicen Que se postulan Por primera vez Contextualizarlos Del ejercicio Aunque las dinámicas De nuestra ciudad En cada comuna Son muy diferentes Por lo menos Que ellos entiendan Que es que esto es un proceso De mucha responsabilidad Que no es solamente Llegar de bonito Sino que también Hay que cumplir Con un acuerdo Con leyes Y con normas Que nos rellen Para estar en este lugar Una palabra muy importante Es un escenario Es un espacio Es un cargo De mucha responsabilidad Porque de ahí depende El desarrollo En este caso De nuestra comuna De 200 o 8 mil habitantes Pero igualmente Henry Es muy importante Que lleguen personas Así Porque mire Henry Muchas veces Cuando llegan Cuando llegan Los que llegan Con los 100 Llegan con mañas A veces Entonces Que lleguen personas nuevas Que conozcan eso Que sepan Que lo político También lo podemos hacer Los habitantes Si a pie La gente Que caminamos Que vivimos En la comuna También lo puede hacer Tomar ese riesgo Es un riesgo Pero que bueno Que Catalina Haya estado ahí Haya aprendido Que hoy Hoy Sepa cual es la dinámica Porque ella se enteró Cual es la dinámica Es una dinámica fuerte Son unos pesos Fuertes Ahí hay una cosa Entonces ya vas Más preparada Para la próxima Junta administradora local Alguien me hizo Una observación Que ya vi en los videos Que yo Que yo planteé Una Lo asumieron Como una crítica Porque todo lo que yo digo Lo asumieron como crítica Y yo lo dije Pues desprevenidamente Que todo el que llegaba A la JAL Después quería ser concejal Y lo asumieron como una crítica Yo lo dije desprevenidamente Pero me hacen una observación Y es válida Es que Usted sabe como le dicen A los concejales Edibles Si son edibles Y precisamente A los edibles nuestros Las juntas administradoras locales Le opacaron ese nombre Pues a los concejales Y ya le dejan Simplemente como concejal Pero los edibles En las comunas Son los representantes De los concejales Si Y de la Y por esos lados También nos ha fallado Nos ha fallado mucho Si No Catalina Ya como metiéndonos En otro tema Pues en el mismo tema Pero Pero hablando De esa experiencia Que tuviste No sé Nosotros hemos dicho Aquí En los anteriores videos Que Que La Junta Administradora Locale Esta Este periodo Ya los anteriores Están bien Descuidaron Descuidaron Dos elementos Muy importantes De ese cargo Y para el desarrollo De nuestra comuna Que es la planeación Y el control A los retrices Públicos Por eso Nos damos cuenta Por eso Vemos fenómenos Como los que está pasando El presupuesto Para el pasivo Donde la Junta Administradora Lo que tiene que tener En cada comisión En cada comisión Y en cada mesa Debería tener Una de las mesas Estaba hablando De las mesas corruptas Las mesas Temáticas Las llamo yo O sea Legítimamente Las corruptas Mesas Con mucho respeto Las mesas Ah no Pues yo me estoy Siento irrespetuoso No Tampoco Pero Entonces En esas mesas De esos escenarios De participación Requieren mucho Del acompañamiento De la Junta Administradora Bueno yo creo Que las personas Que me conocen En el ejercicio De la planeación Para el desarrollo He sido una De las más responsables En las comisiones Porque Me he postulado Para estar En los primeros Dos años Estuve Acompañando Protección Social Después Empecé Y ahorita Actualmente Voy a acompañar La comisión De Recreo Deportes Pero cuando Llegué Como les digo Que llegué Nueva Entonces Yo quería Estar en todas Partes metidas Y pude aprender Con las mesas Temáticas De cómo era El ejercicio Porque sabemos Que las comisiones Son temporalmente Por PP Y las mesas Permanentes Son aparte Que se supone Que esa es la gestión Que tienen que hacer Aparte de PP Que jalonen El proceso Para el desarrollo Porque esa era Realmente La función real De las mesas Bueno Entonces Inicie Por ahí Nosotros Somos siete días O sea Yo siempre he dicho Yo creo Que cada persona Que llega A este corporado Tiene que asumir Una responsabilidad Como lo decía Anteriormente Pero lo dificultoso Es poder articular Que los siete Cumplan con el mismo ejercicio Ya que cada uno De los siete Tenemos diferentes Intereses Y posiciones Pero lo que Hemos logrado En este último año Actualmente Soy la presidenta De la junta Administradora local Hemos logrado Que los siete Jalonemos Jalonemos Para el mismo Y yo creo Que el ejercicio Lastimosamente Y ya Uno Dice Bueno En el proceso De cuatro años Porque ahora Pero gracias a Dios Al finalizar Entendimos La importancia De que Laja Tiene que tener A una autonomía Para participar O sea Que nos estás Corrobando Que este año Los siete Se quitaron Las rodilleras Si ya estamos Trabajando Muy bien Estamos Alonando Un proceso Autónomo No Que tengan Embios No Lo que Me parece Importante Lo que dice Catalina Es que Están Están Lo que Dice Que Que La junta Administradora local Si puede Asumir Su rol Y proponer Y exigir Que se respete La norma Que los Comina Es lo más importante Catalina Aprovechando Que entramos En este terreno Nosotros aquí Venimos hablando Con los otros candidatos Sobre unos Proyectos Máculos Que hay En la comuna Que de alguna manera Henry lo llama Desarrollo Y nosotros Llamo Crecimiento Ahí hay una discusión Pero no la vamos a hablar Aquí Que ha crecido El territorio En cuanto a infraestructura Digamos Este parque Bioteca El Están renovando El Metro Cable Que viene Al Limpicacho El Ecoparque Que hay En el Picancha El Parque Turístico El Jardín Para Con obras Que crece La comuna Pero Nosotros Nos ha preocupado Nosotros Como Vería Siento Nos ha preocupado Mucho El desarrollo Hay personas Hay personas Que viven Con Hay personas Que no Tienen Vivienda Digna Y ustedes Nos escuché Hace poquito Y en cabeza Como presidente De la Junta Que administraba Haciendo Jalolando Una idea Que por ahí Yo veo Que es la de Santor Pediatra No Se le ha Desarmado De frente La sacaron Como Pepe Se la están tratando De tumbar Pero muy importante En nuestro Aparecer Y es que Ustedes Estén Interesados Por la vivienda Y que Lo están Hablando De la línea Movilizadora Muy interesante También Porque es que La línea Movilizadora Está gastando Recursos No en Gistien Gastando Recursos Ustedes Lo propongan Ahora Es un paso Muy importante Yo les decía A ustedes Así sea Como un Campanazo De alerta Para la línea Movilizadora Porque necesitamos Movilizar el plan El plan Necesita recursos Para que se Movilice Pero denle Ese campanazo De alerta Ustedes Que es lo que Proponen Ahí realmente Bueno Este año Con el plan De trabajo Que tenemos En la Junta Administradora Local Empezamos A levantar Un diagnóstico Con el diagrama De gobernanza Con el plan De desarrollo Los temas Que más traían Impacto Pues a la comuna Y fue un ejercicio Muy bueno Y encontramos Que el presupuesto Participativo Es efectivo Y eficaz Siempre y cuando Direccionemos Los recursos De una manera Que dé impacto En la comuna Que nosotros Podemos decir Dio impacto No dio impacto Fue bueno Fue malo Nosotros Crecemos En la comuna Porque acá Durante años Todos han experimentado Que ha sido bueno Y que ha sido malo Y hemos sido Prueba de piloto Para la ciudad Porque la comuna Seguimos Bajo su responsabilidad Ha traído Muy buenas propuestas A la comuna En cuanto Al mejoramiento De vivienda Porque no queríamos Proponer Porque nosotros Decíamos Bueno Lo propusimos Que para Implementarlo Con el presupuesto Participativo Que a través Del presupuesto Participativo Se sacara Un porcentaje Para mejoramiento De vivienda Ya Que cuando Nosotros llamamos A la Y le dijimos Bueno Queremos Hacer Una inversión Estructural Más que La En la escalera Queremos Ver reflejado En las familias Porque nosotros Tenemos un territorio Que tiene un lema Muy hermoso Que dice Un territorio Para vivir Dignamente Y cuál es La dignidad De las familias De la comuna 6 Cuando con el mínimo No alcanzan Ni siquiera A sostenerse En sus necesidades Más básicas Y encontramos Que en nuestra comuna 6 Hay viviendas Que tienen una estructura En sus vigas En todo O sea Ya para caerse Y el vivienda Decía Hay tres aspectos En que puedo favorecernos Cada vivienda Puede ser mejorada O reestructurada Por ser Una vivienda Que está construida Con madera De la cartón o plástico O en el área De saneamiento Que es por ejemplo Los baños O sea La movilidad Por dentro Para las personas También que tienen discapacidad O en el área estructural De la vivienda Entonces nosotros Dijimos No pues Eso sería un impacto Por PP Nunca se ha hecho Ni en un hospital No se ha hecho En la universidad No se ha hecho Nada así Pero también sabemos Que aquí hay una dinámica Que tenemos que respetar Y unos proyectos Que hay que Darle con La dinámica De la pelusa ¿Cuál es la pelusa? Pelucita Pelucita Como decían los abuelos Pelucitas Y nada más Y mire lo que está hablando aquí Sí, es muy importante Es continuo Pero nosotros decíamos Nosotros decíamos Vamos a dejar un antecedente Vamos a abrirle brechas Y sea un programa diferente A ver qué puede pasar Igual era algo Nosotros lo pensamos Si los delegados Nos quieren apoyar Queremos es que entendamos Que por PP Podemos empezar a impactar Otras áreas Fue muy triste Cuando ya Ustedes están tocando Fibras muy Muy sensibles Ahí Es que ahí Ahí están Los intereses De algunos Señores De los peluceros No, no, pero más allá Más allá De las personas Que yo valoro mucho El trabajo que hacen En la mesa Las personas Ojo Las personas Pero ahí hay unos intereses De algunos personajes De la comuna Que han hecho De su forma de vida De su forma de vida De ahí Y que usted les diga Que les va a sacar De ahí un pedacito De la plática Están hablando De los que hoy Son ya como Acabalados Dos, dos, tres Y ya están Acabalados Si usted saque Si me saque Esa plática No me va a doler Yo no creo Que se lo aprueben ¿Usted qué cree? ¿Cómo ve la cosa? Bueno, yo estuve Sensibilizando mucho Con las comisiones Con los delegados Estuvimos contándoles Que ni siquiera Queríamos quitarlos Sino que lo hiciéramos A conciencia Que cada comisión Tomara pues A las comisiones A las que puede llegar Porque hubo Una Pues hubo Malos comentarios Que impidieron El ejercicio Que la JAL Quería hacer Nosotros llegamos A comisiones Donde decían No, es que la JAL Nos quiere quitar la plata Hay una campana Entonces yo les decía Por favor Escuchen la propuesta Nosotros queríamos Que cada comisión Hiciera un case Pero antes del case Que hiciéramos un diagnóstico En cada comisión De los proyectos Que realmente Eran más efectivos En la comuna Porque es que Llevamos años Invirtiendo en casi lo mismo Porque nosotros Vivamos procesos De continuidad Pero de alguno De esos podíamos decir Listo, vamos a darle La oportunidad De mejoramiento de vivienda Pero muchos Dicen que no es necesario Que es responsabilidad De la administración Y algo que yo les decía Por favor Nosotros tenemos Que ser sensibles A las necesidades Del territorio Y acá hay muchísimas Familias Que podemos impactar Con encuestas Con muchas cosas Que son muy buenas Y yo siempre Soy una de las Que he defendido La continuidad De muchos De muchos proyectos Pero hay algunos Que de verdad Podemos analizar Profundamente Y decir De aquí podemos aportar A Kalina lo hace A Kalina lo hace Lo hace O sea Si aquí esos personajes O esos personajes Están hablando Van y les dicen A las mesas Lo vamos a sacar Un pesito Para la moviladora Lo sacan Se lo sacan Entonces ¿Por qué ahora Para una propuesta No le comentamos Este año plata A la línea moviladora Le comentamos El agra propuesta Señora Formos Permítame un momentico Yo Usted sabe que estoy nervioso Estoy nervioso Tengo dos preguntas Para usted Pero antes Yo creo que por los nervios Y me voy a olvidar Pero no Antes quiero Dar un secreto Contarle un secreto A Victor Luj Para que se date Victor Luj ¿Cómo te parece? Que impresionó La propuesta Esa que Llegaron allá Y la sacaron Como perda de guama A torpe La 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 torpe Claro Yo como delegado También hago lo mismo Y yo como delegado También reacciono lo mismo Si son dos peilones Si son dos limoneros juntos De hecho llegaron Es que no se fijaron La JAN no se fijó Usted no sabe Que el plan estratégico local También estaba pidiendo Platica Para sostener El cañazo De los cuadrólogos Ay hombre Por eso Que tienen hasta reina Y todo Por eso No, no, no Se equivocaron Ahora No, la propuesta Es muy válida Lo que pasa Lo que pasa Es que tocan fibras No, venga No solamente válida Es legítima Porque es que Es propuesta Y necesaria Y es necesaria Y es propuesta De la Junta Administradora Local Que es la primera autoridad Y la primera autoridad También que tiene Que tiene esta comuna Que es lo que tiene que ser Y planear Pero escúcheme Pero lo hicieron también Al revés Se equivocó La JAN Ella tenía la oportunidad De decírselo A la presidenta Al oído ¿En qué se equivocó? Ay hombre En llegar a limosnear allá Al PP A PP depender Con sus propuestas No, no No, vea Vea al señor No Escúcheme Escúcheme eso Porque si me va a contraria Yo le renuncio Yo le renuncio No, mire Mira y mira La JAN ¿Sí? En todas Con toda su dinámica Con toda Con toda su reglamentación Con todo el poder Que tiene la JAN No necesitaba irse al PP A pedir A perunciar O a pedir Que el PP Priorizara Esa propuesta No Esa propuesta La puede hacer Con solicitarla Con recursos Ordinarios Mira que ya estaba hablando De ISBIMED ISBIMED No tiene que estar PP ¿Cierto? Y ellos no lo van a decir Que sea por PP Es una propuesta Que la JAN Debió de empezar a jalonar Hace mucho rato Con el ISBIMED ¿Cierto? Con el Instituto de Vivienda De aquí Del municipio Una propuesta Que también pueda haber Dinamizado Con recursos privados ¿Sí? Con la empresa privada O por qué no Sin estigmatizar la comuna Entonces buscar recursos No, es que decir la verdad De la comuna No, pero hay gente Que para pedir Mandan un muchacho Un niño Con el estómago inflado El ombliguito Que sobresalido Y eso Yo tengo una foto Yo cuando estaba chiquito Así Ojón Ojón Con los ojos brotados Y que nos estamos Muriendo aquí Entonces Espérenme Entonces Sin estigmatizar Lo podrían haber hecho O sea Yo estoy de acuerdo Y que la propuesta Es muy buena Y ojalá Que la nueva JAL Y ojalá Que si sus dos mil votos Le sirven para Para Que al volver nuevamente Empiece a liderar Ese proceso Y no solamente El PP Ahora Sí Está bien De pronto Se ilusionó la JAL ¿Sí? Pero también se le olvidó Que el PP Desde que comenzó Ha sido perucero Y tiene dueños Y primero tiene dueños Ha sido perucero Y aquí no ha habido Un solo proyecto Un solo proyecto Que sea macro Que sea de comuna Porque inclusive Mire Los proyectos Que son de comuna Como el Festival Internacional De Teatro El Festival Internacional De Hip Hop Rock Que ya tienen Tanto prestigio El Festival Internacional De Danza Desafortunadamente Tienen dueños No son de la comuna Son hechos en la comuna Y a nivel de comuna Y con plata Inclusive son hasta internacionales Y con plata La comuna Pero tienen dueños O sea Ahí no hay Una corrupta mesa Liderando Que se aproxima La oportunidad A Catarina Que para eso Lo aplicamos O sea Con respecto A lo que decía Henry Que ya lo había manifestado Nosotros cuando propusimos Por PP No era porque Nos queríamos poner PP dependientes Sino que lo que pasa Es que en el diagnóstico Que levantamos Decíamos Igual PP Tiene un poquito Recurso El 5% Es demasiado poquito 9.700 millones Podemos decir Que no alcanza Antes la comuna Necesita más Para tener más población Impactada Porque con los proyectos Que tenemos Necesitamos más cantidad De recursos Para impactar Mayores cantidades De personas ¿Cierto? Pero resulta Que nosotros dijimos Bueno Pero la JAL Va a ser una propuesta Nosotros antes Analizábamos todo Si la aceptaban No la aceptaban Y nosotros no queríamos Ni siquiera imponerla Ay no es que Si no la votan No vamos No Nosotros simplemente Dimos Vamos a hacer Algo autónomo O sea Porque por años Entonces Nos hemos Suspectado A la administración La administración Llega Y nos trae a esta Es la oferta institucional Que tenemos En cada una De las secretarías PP Ajustese Tenemos esto Para salud Esto para tal Y nosotros La comunidad Nos ajustamos Siempre a esa oferta Pero entonces Cuando nos salimos De la oferta A mirar Que podemos Impactar La estructura De nuestra comuna A otro nivel El ESBIM Aquí puede impactar Las comunas Mejorando Viviendas Se muera Cuatro Cinco Haciendo Una Vivienda Dos Y hacen Diagnósticos Y levantan Y cuando nosotros Nos sentábamos Y les decíamos Y por PP ¿Cómo sería la dinámica? Porque es que Con PP Tenemos un recurso De un año Y ustedes no pueden Pasar de ahí Y ellos decían Si nosotros Vamos a impactar La comuna Seiza A través del PP Que ya lo han implementado En otras dos comunas Tiene que ser En tiempo estipulado O sea Que en un año Ellos tendrían Que ejecutar el recurso Y impactar Esas familias Y nosotros decíamos Si cada año Impactamos así sea De a poquito Porque es que Esto es algo Un proceso Que ojalá Fuera así Cierto Pero si empezamos De a poquito En unos años Podemos decir La comuna Seiza a través del PP No solamente Generó desarrollo En este ámbito Sino que también Aparte Le apostó A su vida Ahora que estamos En el tema Del proyecto macro Que hablaste Del proyecto macro De la biblioteca MetroCable Y todo eso Yo te dije Que tenía Un secreto para él Y dos preguntas Pero el hombre Siempre se cierra Y mire todos los videos Que el Draco Me está torpedeando Este muchacho Pero mire Tengo dos preguntas Concretas Frente a esos proyectos macro Usted Usted dijo Que soy bonita Que nació en el barrio ¿Cierto? Bueno Igual Creo que somos Hasta contemporáneos Que yo también Nací acá Y a la misma fecha Pues yo también A la misma fecha Pero si Podemos ser contemporáneos Que pena Tos con vos Sí El único videjito Y no hay otro Catalina Esos proyectos Coja todos los proyectos Usted ha visto Usted ha visto El desarrollo Usted ha visto La transformación De esta comuna ¿Cierto? ¿Cómo es que usted le llama? Yo le digo desarrollo Y usted Crecimiento Crecimiento El crecimiento El desarrollo La transformación De esta comuna ¿Por qué Catalina Esos tres tópicos O toda esa cantidad De obras Que acabamos de mencionar ¿Por qué no llevan El sello De Junta Administradora Local? Yo como no No he de la carita ¿Por qué no llevan El sello De Junta Administradora Local? O más Es más ¿Por qué no llevan El sello De este De este sello Que lleva diez años El plan estratégico Local Ninguna Absolutamente Ninguna de esas obras Nadie Ni usted Ni ninguno Puede hacer O puede decir Que lideró ese proceso O que lo gestionaron Como JAL O lo gestionó personalmente Ninguno Lo puede decir Y bueno Lo quieren hacer ya Segundo Y segundo Porque Si usted Es ahora La presidenta De la Junta Administradora Local Lleva cuatro años Y ya Usted es consciente De que no han Hecho Absolutamente Nada Las anteriores Y la suya ¿Por qué no han Hecho entonces nada? ¿Por qué no lo han Puedo hacer? ¿O por qué cree usted Que los anteriores No lo hicieron? ¿O por qué Su junta De la cual usted Preside ahora No lo ha hecho? ¿Por qué no lo han Puedo hacer? Bueno Muchas veces Yo les contaba Ahorita que cuando Yo llegué al territorio Y me encontré Y me encontré Con una dinámica Así Yo decía Bueno ¿Cómo me puedo Comportar Frente a actores Que llevan tantos años Involucrados? Y yo tan nueva Pues en cuatro años ¿Por qué no Incidí? ¿Por qué nosotros También perdemos Autonomía? Aun cuando la administración Pasa por encima De la otra administradora Local Y trae obras Y digamos Vengo a socializar Vengo a socializar Esta obra Cuesta tanto Esto es de ustedes Bienvenidos a la socialización Y se abrió la obra Y la reúne Y ya Ustedes nosotros Yo me vi vulnerada También en eso Porque yo soy Elegida popularmente Yo me hice contar afuera Y llego No tengo mi autonomía No tengo Ni siquiera El valor Que debo tener Frente a una administración Que llega Y trae los procesos Y nos llaman A todas las socializaciones Porque a la JALI La llaman Pero para legítima No para incidir en eso Ya vienen con el proyecto Ya está listo Ya está listo La JALI llega Legítima Estuvo la JALI Y ya Y yo sí Ahorita cuando Henry Me pregunta Que por qué no tiene El sello El parque de biblioteca Y las obras grandes Que ha tenido Es por lo mismo Henry Porque la Junta Administradora Local En este momento No tiene Ni siquiera La legitimidad De una administración Para ser un aporte Tan importante Como es Es que es muy grave O sea que solamente Es que solamente Es que hay una clave No me has dejado yo hablar Hoy no me has dejado Y espera Que estaba Porque no tienes La otra De lista Catalina Pero es que Hablas de una cuestión clave O sea Para vos La única responsable De que ustedes no puedan actuar Es la administración No, no, no Ya no dijo eso Pero venga que sí Pero sí hay una responsabilidad Muy grande La administración No, no, no No la desconozco Deja que ya me contesto Cuando llegan La administración Ya lo dije Ya le dijo La administración Pasa constantemente Pasa constantemente No pasa a votar Por Catarina No Y aquí estoy hablando Por los siete diles Aquí estoy hablando Por los siete diles No por Catarina Únicamente Pasa por la junta Administradora local Por encima Y atiende a otros Personajes de la comuna Que no tienen la legalidad Puede que sean legítimos Pero la legalidad Esa es la punta Administradora local Ella no ha dicho Se lo estoy diciendo No, pero ella no ha dicho Que también he analizado La dinámica Que sea en este territorio Y yo diría Que en toda la ciudad Desafortunadamente Las juntas Administradoras locales En la ciudad Están Al menos Esta administración Esta administración No les ha dado El respaldo El acompañamiento En el tema De que La norma Los cobijan ellos Como cabeza de la planeación Pasa por encima De ellos Y va a otros También ha habido Resultado Esto me acaba de pasar Que la junta Administradora local Propone algo Por primera vez En cuatro años Y no podemos Autónomamente Hacer un ejercicio Pero únicamente Les impidió La Secretaría De Desarrollo Perdón La Secretaría De Desarrollo La administración Puede que No más Solamente No No Ah No 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 Enrique Quiere que me desahogue No 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 Realmente Cuando llegamos A articularnos Porque sabemos Que acá hay un equipo De gestión Hay un comité Estrategia Llegamos A articularnos A un proceso De planeación Que viene Construyéndose Por muchos años Cuando yo conozco El plan de desarrollo Nos sujetamos Y vamos a partir A trabajar A partir de Articularnos A partir de Pero muchas veces La Junta Administradora Pierde Lo que pierde La autonomía Cuando un actor Dice La Junta Administradora Lo que no sirve No puede No hace Entonces nosotros Decimos Bueno Entonces venga Empecemos a hacerlo Y empiezan Digamos Yo me sentía Muy intimidada Porque como no Conocíamos el ejercicio Cuando llegamos Todos quieren En esta comuna Tener la razón Quieren tener Una sola verdad La verdad Que me corresponde a mí Y no importa La de los demás Entonces cuando no Nos abrimos A escuchar Nuevas ideas Nuevos aportes Y la Junta Administradora Local Que es la que tiene La responsabilidad De asumir El control De cada proceso Como lo decíamos Ahorita De planear Entra una planeación Que ya está Entra un plan estratégico Que en este momento No acepta Pues las condiciones De la Junta Administradora Local Porque nosotros Somos siete Entonces yo no puedo Ser autónoma En un escenario Representándome a mí misma Yo tengo que representar A siete personas Incluyéndome a mí Entonces yo ahora La idea de siete Es muy complicado Este escenario De planeación Entonces cuando la Jada Autónomamente Lo quiere hacer Es imposible Porque ya tenemos O sea ya hay mayorías Y en este momento Seguen Esos personajes Ya van a llegar A la Junta Administradora Con canciones Puesto que ahí Va a tener peso La mujer Ya estoy entendiendo Por qué estoy en eso Estoy descubri Por lo que iba a descubrir Acabo No somos una minoría Es verdad No es que acabo de descubrir Que es una presidenta Que no llevo rodilleras Así es Le tocó Y yo que venía Es que de pronto Tranquilo Porque iba a hablar Con una presidenta Arrodillada Y mira Ya no nos llegó El próximo Unitado En su estado Pero no nos queremos ir Sin antes Hablemos un poquito Del plan estratégico Sabe usted Que estamos En un periodo De determinación De superior 2015 El plan estratégico Nunca contó Con una herramienta De monitoreo De seguimiento De evaluación Ya no habíamos hablado De una reunión Con la Junta Administradora Y eso le ha impedido A evaluarse Saber para dónde va Si lo que ha hecho Lo ha impactado Si ha hecho algo Porque podemos decir Que todo se ha desarrollado Un presupuesto participativo ¿Qué proponen Ustedes Que proponen Que hay que hacer Con ese plan estratégico Porque Porque es muy difícil Es muy duro Uno decir Paga unos 10 años Y no sabemos Que para no Pero primero Ponerlo a funcionar Como está Y si lo vamos A reformar En alguna estructura De gobernante O algo Que se cumpla Porque es que Nosotros vemos El plan estratégico Y vemos líneas Y vemos todo Pero no hay gerente No hay nadie Y para mí Sí es muy importante Que la veeduría Entra al ejercicio O sea Ahí adentro Que trabaje No porque es que Cuando los tenemos adentro Construimos juntos La Jai Hace poco Cuando se sienta Con la veeduría Nosotros dijimos La propuesta De la veeduría Es excelente Tenemos que empezar A caminar con ella Yo digo Que en ese momento Para la comunidad Es crucial La población De todos los actores Independientemente De las diferencias Que tengan Y el proceso Como se haya llevado Porque para jalonar Este plan No lo podemos hacer Con algunos actores Lo tenemos que hacer Con todos los actores Y con todos los que Nos hemos pensado Porque este proyecto Lleguía hace cuatro años Pero yo ya me estoy pensando También De que si nosotros Trabajamos con todos Estos ideales Con todos estos proyectos Articulados Con una veeduría Que esté adentro Del proceso No afuera Y con limitaciones Como las tuvo La Jai Podemos Generar ese desarrollo Que queremos Para la comuna Y hay que analizar Muy bien Cómo va a ser Ese plan de gobernanza Que queremos Es que miren No fue la Junta Administradora Local La única Excluida Del proceso De la nación A nosotros También nos sacaron Del equipo De gestión Nos excluyeron Y de los escenarios Como el Consejo Comunal Nos lo han sacado O sea Que sea un plan estratégico Que permita La participación Que los actores Todos puedan proponer Usted no puede hablar Porque usted también Nos sacaba sombrerazos Del Consejo Del Consejo Comunal También nos sacaron A sombrerazos Entonces Aquí no podemos Seguir sacando A la gente A sombrerazos Aquí tenemos Que desarticular Generar procesos Donde todos participemos Eso hay que hacerlo Catalina Me va a tocar Renunciar Este palito Más En fin de atacar A la gente El cuchado A la gente A atacar A la gente 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 Me fue el traje Peñando con la cuchara Catalina Delicioso El contenido Que buena Que buena Que buena Catalina ¿Te puedo hacer una pregunta Pero la contesto yo? Sí Por favor Catalina De verdad ¿Por qué quieren volver a la Jal? Bueno Primero Porque creo Todo en los procesos De continuidad Creo que es una oportunidad Muy grande Para mí Poder desarrollar Lo que en cuatro años Aprendí a hacer Y no logré hacer Y que los jóvenes Tenemos Que pedirle a la comunidad En la oportunidad De que crean Una vez más En nosotros Como mujer Como madre Como esposa Quiero continuar A la Junta de Administradora Local Porque quiero asumir Una responsabilidad Y un sueño Que es ser bien Porque me sueño Ser bien Con toda la paz Eso quiere decir Que no se jodga Lo que hay No Porque No me ha dedicado Aprender A vivir Es vivir Cuando yo vivo Aprendo Catalina Su número ¿Cómo debe votar Entre el Este es para el parte De la U Y soy el número 85 Entonces marcan U85 Ahí tienen Una candidata Una candidata A la Junta de Administradora Local Adquirió experiencia Y esperemos que la experiencia Le lleva para la próxima Don Henry Muchas gracias No me que pena Con usted Sinceramente Pues Gracias a Dios Ella Te despejó Te despejó El panorama Porque yo venía Muy muy nervioso Pero descubrí Porque era que estaba nervioso Porque iba a descubrir Una gran verdad Y es que es una mujer 1A De verdad Muy encantado Quedé con esta Muchas gracias A las personas Que nos han seguido A través de las redes sociales Que sigan haciendo comentarios Positivos o negativos Todo nos ayuda Muchas gracias a todos Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!